Las obras de la estación de autobuses de Alcañiz, que llevan dos años paralizadas, se reanudarán en junio y estarán terminadas a finales de este año. Esta es la previsión del Gobierno de Aragón, tal y como ha anunciado el consejero de vertebración del territorio, José Luis Oro, en su visita a la capital bajo aragonesa. Los trabajos se costearán con cargo al FITE de 2016, por lo que deben estar acabados en diciembre, para no repetir la misma situación que en 2015. Entonces, un cable obligó a cambiar el proyecto, lo que hizo que la obra no se terminara a tiempo y se paralizara, al no poder emplear la financiación al año siguiente. Ahora se ha aprovechado este receso para mejorar el proyecto a petición del Ayuntamiento. Se planteó por el Ayuntamiento, y es algo muy razonable, pero además técnicamente posible, que haya una hilera de aparcamientos en la avenida Maestrazgo, que no obliguemos a la gente a parar en una carretera nacional, sino que hay una zona de parada breve de turismos, de taxis, de autobuses. Eso es algo que hemos incorporado, como digo, a propuesta del Ayuntamiento. Se van a incluir otros dos baños en el proyecto inicial de la vía dos baños, se incluyen otros dos baños. Se incluye un sistema de seguridad en las dársenas para los autobuses que estén aparcados a través de una barrera y a través de cámaras de seguridad. El consejero también ha visitado las viviendas de camineros, en las que se rehabilitará un bloque para ampliar la Bolsa de Vivienda Social de Alcañiz. En total se habilitarán seis pisos, que contarán con las últimas novedades de eficiencia energética. Con proyectos sociales, como estas seis viviendas, cuando aproximadamente en Alcañiz me comentaban que podía haber alrededor de 50 familias, que demandarán este tipo de viviendas fundamental y fundamental también que a la hora de hacer una vivienda para gente que está pasando por problemas económicos sean viviendas que no tengan unos costes importantes, porque una cosa es dar una vivienda y luego evidentemente puede tener unos gastos de luz, agua, etc. demasiado altos y que la gente no pueda asumir. Después de visitar también la zona del derrumbe de Alcañiz, Soro se ha trasladado a Ijar, en la capital del Bajo Martín, anunciado una inversión de 330.000 euros para la consolidación de la sinagoga, que estará lista a finales del verano.